Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Papitos, bienvenidos también. Esta es una clase de educación física. Les recuerdo mi nombre, Mauricio Moreno. Yo estoy aquí para guiarlos en esta tarea que vamos a hacer en casa. Quiero dar un mensaje muy importante a los papitos. Su participación es vital en todas estas actividades. ¿Por qué? Porque ustedes van a asumir el papel de nosotros los profesores. Entonces va a ser muy importante que ustedes tengan en cuenta temas como la seguridad. Vamos a tener que trabajar temas en donde vamos a tener que ser muy recursivos con los materiales. Vamos a tener que utilizar lo que tengamos disponible en nuestras casas. ¿Está bien? Entonces, por favor, bajo ustedes está la seguridad de sus hijos. Otro tema importante, el número de integrantes. Es posible que hayan actividades que requieran más de una persona para hacer la actividad. Es preciso el momento para que podamos compartir en familia, para que podamos estar con nuestra familia y hacer estas actividades en grupo. ¿Listo? Bienvenida en la ayuda de mamá, bienvenida en la ayuda del tío, de la abuelita, del primo, del hermanito, para que podamos realizar estas actividades de educación física. ¿Listo? Así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Bien, este tema se llama desplazamientos. Para ello, los objetivos son ajustar la acción motora a los desplazamientos y al compañero. Segundo, mejorar la coordinación de acciones y desplazamientos. ¿Qué vamos a necesitar para ello? Unas pelotas. ¿Listo? Vamos a iniciar con una fase inicial de 10 minuticos. La primera actividad se llama choca los 5. Yo creo que todos conocemos cómo funciona choca los 5. Todos los alumnos se desplazan caminando libremente por el terreno y cuando se cruzan con un compañero, se saludan chocando la palma de una mano. Saludarse chocando las palmas de las manos, un pie, un codo, con la cadera. Saludarse arrodillándose con una reverencia, con un beso. Está bien. Vamos a hacer esa actividad durante 10 minuticos. Luego de ello, vamos a iniciar una fase principal de 30 minutos. Esta actividad se llama las estatuas. Por parejas, correr por todo el terreno agarrándose de la mano. Y a la señal, quedarse quietos como estatuas sin soltarse. Todos hemos jugado a estatuas, ¿verdad? Ahora, a correr, agarrados de la mano y a la señal. Saltar a pies juntos, dar una vuelta completa, caminar hacia atrás sin pisarse, etc. ¿Listo? La siguiente actividad, asentarse. Por parejas, correr por todo el terreno agarrándose de la mano y a la señal, uno se sienta en el suelo y el compañero se aleja de él lo máximo que pueda. A una nueva señal, el que está de pie regresa hasta donde está su compañero y ambos vuelven a correr por el espacio de la mano. Esta actividad se puede hacer cambiando los papeles cada vez que van cambiando de movimiento. Fácil. Hay otra que se llama marcha atrás. Por parejas, agarrados de la mano, frente a frente, caminar por todo el terreno. Uno camina hacia adelante y el otro hacia atrás. A la señal, dar media vuelta, de modo que el que camina hacia adelante, ahora lo haga hacia atrás y viceversa. También es muy sencillo. No necesitamos utilizar grandes espacios para hacer esta actividad, solo un poco de espacio. Quinto, enfrentados por parejas. Agarrados de la mano, frente a frente, caminar por todo el terreno con desplazamiento lateral. Hacerlo agarrados de la mano, espalda con espalda, etc. Ahora, sexto, adelantamiento. Por parejas en fila, el de atrás agarrado a los hombros del de adelante, correr libremente por todo el terreno. ¿Cómo lo muestra esta imagen? Y a la señal, el de atrás, pasa a ponerse delante y continuar corriendo. Muy, muy sencillo. Pueden agarrarse a la cintura del de adelante, dar a los dos media vuelta a la señal, quedando el de atrás primero y el de delante el segundo, y correr en sentido contrario. En fin, son muchas las opciones que tenemos para realizar esta actividad. Aquí tenemos otra, se llama Trenes Locos. Por parejas en fila, el de detrás, agarrado a los hombros del de adelante, correr libremente por todo el terreno, y a la señal, las parejas se juntan formando grupos de cuatro niños. Entonces, si tenemos un hermanito, un primo que está con nosotros, podemos invitar al papito o a la mamita que también participen en la actividad. Ahora, importante, cuando ya realicemos la actividad, al final, es necesario que realicemos, miren acá, diálogo grupal. Es importante que los niños comprendan lo que están haciendo con el tema que se está explicando en Educación Física. Y decirles, lo que acabamos de hacer son desplazamientos, este es el tema que está abarcando nuestro colegio, taller psicopedagógico para los estudiantes. Desplazamientos, ¿listo? Hacerles retroalimentación, devolverles la confianza a quienes la han perdido, en el caso de una caída, reafirmar mucho más su autoestima para quienes lo necesiten. En fin, este diálogo grupal es muy, muy importante. No lo dejemos de hacer. Listo, niños. Muy bien. Espero que todas las actividades que hayan podido hacer en casa les hayan enseñado a mejorar su control corporal. Muy bien, por la ayuda de aquellos que ayudaron a sus hijos, que integraron a la familia y encontraron una oportunidad para estar unidos. Excelente. Nos vemos para una próxima ocasión. Chao. Chao.